Poster y cuerpos Luna dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile como me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tu no vienes amor, yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, yo no podré más existir Si tu no vienes amor, yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, yo no podré más existir Y donde están las mujeres solteras, arriba de la mano las mujeres solteras Que levanten la manito, Luna Donde están las decepcionadas Porque te canta, canta No se acuerda Luna dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile como me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tu no vienes amor, yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, yo no podré más existir Si tu no vienes amor, allá no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, yo no podré más existir Si tu no vienes amor, allá no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, yo no podré más existir Si tu no vienes amor, allá no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, yo no podré más existir V Ki Sama, A Bolívar Hei, hei, hey, 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 hey Fabián Navarro RTP RTP Javier Pedraza Luna Síguelo Y ahora, todo el mundo No para decir decir No para decir Sigue Y moviendo la cintura a la cadera La cintura a la cadera La cintura a la cadera